Es un modo de vida que tenían de delinquir y bueno, esto que se va a ver acá de alguna manera ya fue probado en la primera causa, es el mismo delito, así que creo que todo va a ir bien. Lo único que sigo sosteniendo y apuntando es que no sigan la casa, porque la verdad que tiene 12 años ya, la primera condena firme, 5 de Dayana, y le han otorgado un beneficio que no sé por qué sigue vigente, porque se lo puede ver hasta en la calle, se lo ha visto al señor Caramel y que goza de buena salud. Sin lugar a dudas actúa con protección en más. Nosotros en su momento contábamos que cuando arrancamos con todo esto, alguien nos vino a decir de que se le había informado a Christian Brennan sobre Caramel y la contestación de Brennan fue, déjalo porque lo necesitamos cuando él está, cuando lo necesitamos un buen putero. Y yo creo que lo siguen protegiendo, ¿por qué? Porque esta gente, si no lo protegen, salen a decir cosas de los demás arriba, entonces no les queda otra que protegerlos. Es decir, que el delito por el cual ahora están en el vaquillo de los acusados es muy similar... Casi igual, nada más... Al cual fueron condenados. Nada más que en lugar de los aprietes y los pedidos de coima, los empresarios que tenían comercios en el Parque Mayo, eran en este caso a los albañiles que trabajaban en el cementerio, pero el modus operandi era exactamente el mismo, o eso es lo que se está tratando de investigar, hay que ver si se corroboran en el juicio. El otro, en el Parque Mayo, si se corroboró y hay condena, este no. Habló el fiscal principalmente sobre las pruebas que hay en el caso y qué es lo que puede suceder en este juicio. Sí, se los acusa del delito de extorsión. En este caso, el ámbito donde habrían ocurrido los ilícitos es el cementerio municipal. Doctor, ¿está comprobado que el modus operandi ha sido muy parecido al de otros casos en los cuales han tenido ellos que ver? Sí, lógicamente cada caso tiene su ribete particular, pero al igual que lo que aconteció en el Parque de Mayo en que fue víctima el señor Gregorio, se trata también de delitos de extorsión, según la hipótesis del Ministerio Público. En este caso se pedía dinero por cada una de las obras que realizaban, los albañiles que trabajaban en el cementerio, como condición para que puedan seguir trabajando. ¿Cuál es la pena en estos casos? La pena del delito de extorsión es de 5 a 10 años de prisión. Es decir, claramente el fiscal Sorzano va a pedir una pena similar a la por la cual ya fueron condenados. Entre 5 y 10 años de prisión, dijo por el delito de extorsión. Vamos a repasar la causa anterior, el antecedente con los mismos dos implicados, en ese caso condenados, cohecho y extorsión fueron los delitos, por justamente apretar y pedirle coimas a un comerciante en particular, que fue el que presentó las pruebas. Ahora vamos a recordar. El antecomerciante lo filmó. Claro, fue filmado el hecho. Había demasiadas pruebas. Hizo un careo en el propio Parque de Mayo. Nosotros estuvimos en vivo en aquel momento cuando estaba el comerciante con Caramelli y contaba todo lo que había sucedido. 7 años de prisión para Marcelo Caramelli, 3 años y medio de prisión para Pombo como coautor. En este caso para la justicia, en este apriete en el Parque de Mayo, el responsable máximo era Caramelli y quien lo acompañaba era Pombo, por eso la pena fue menor. Es el tercer juicio contra Caramelli, que ya también fue condenado a 5 años de prisión, porque la justicia también lo encontró responsable por los manejos en el parque por la muerte de Diana Herlein. Pero si te parece, recordamos lo que fue ese caso en el cual ya fueron condenados. El antecedente de Pombo y Caramelli ante el juez. La cámara oculta, filmada por el comerciante del Parque de Mayo que fue extorsionado por Caramelli, fue fundamental para demostrar cómo se manejaba el espacio verde más grande de la ciudad. Sin embargo, no fue la única prueba contra el exfuncionario. Hay más elementos de prueba, está la propia declaración de la víctima, está la filmación donde se lo ve a él recibiendo el dinero y el propio reconocimiento que hace Caramelli en su declaración de haber recibido ese dinero. Durante el desarrollo del juicio, se llevó a cabo un careo entre la víctima y los acusados, donde quedó en claro cuál era el monto que debía pagar el comerciante para poder trabajar con libertad. Él venía todos los días y estaba todas las mañanas ahí arreglando. Exacto, entraba en taxi. Allá él no necesitaba la barrera, la barrera era para restringir el ingreso de los autos. Yo tenía una llave y candado. Qué lástima que no esté Legaki, la verdad que lástima, porque ayer lo cité varias veces y que no esté Legaki para hablar de estas cosas también. Según el denunciante, Pombo era el brazo armado de Caramelli, el encargado de ladrarles a los que no cumplían, más allá de que el apuntado lo negara. No tengo nada que ver, que soy completamente inocente y que si Dios quiere en el transcurso del debate, estoy completamente seguro que se va a dilucidar todo el tema. La causa es de Caramelli, o sea, yo lo que sostenemos con mi abogada lo vamos a demostrar en el juicio, mucho no podemos adelantar por recomendación de ella. Para la justicia no quedaron dudas, ambos fueron culpables. Tres años y seis meses para Pombo y siete para Caramelli. Así que bueno, ahora es a leer bien los fundamentos de la sentencia y apelar, por supuesto. Ahora, en un nuevo juicio, a ambos los acusan de un accionar similar a del Parque de Mayo, pero ahora en el cementerio. Habrá que ver si las pruebas alcanzan para condenarlos como sucedió anteriormente.